Hola amigos, muy pero muy bienvenidos nuevamente a OmegaGames87 y bienvenidos a The Witcher nuevamente. Seguimos jugando donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde, bueno, tendremos que ir a hablar con el jefe de la guardia, que fue el que nos liberó y nos mandó a las cloacas a luchar contra el... no me sale el nombre, contra el gallo Atriz, a cambio de nuestra libertad. Tenemos que conseguir de vuelta la espada de acero, porque, si no, se nos va a complicar bastante, para luchar contra los humanos y animales. A ver, bueno, letrero. Raymond Marlou, DP. Entonces ahora tenemos que... en misiones... Uff, tenemos de sobra. El recuerdo de una espada. Tengo que preguntarle a Tyler por la espada de plata. Ese... Va a ser otra mision. El secreto de Berengar. Debo hablar con el perista que tenía en la espada de brujo. Eso sería lo siguiente. Tengo que darle a Vincent la prueba de la muerte de Gallo Atriz. A ver, a nevación. Tras dejar las cloacas tengo que ver a Jethro para recoger mis cosas. Vincent, no sé quién es. Jethro... Ah, sí. Bueno, vamos ahí a ver a este muchacho. Ah, está en otra punta del combo, más o menos. Armelo de la orden. Jugador, jugador. No. Cloacas de la ciudad. Puerta del dique. Puerta del dique. Así que vamos a ir a ver a este hombre. ¿Quién anda ahí? Déjame pasar a Rinaldo. Vamos a ir a ver si encontramos a este hombre que me tiene que dar mi espada. Dame mi espada, maldito bastardo. El hospital de Levioda, donde acaban todas las víctimas de la peste. Después dos paradas más. La antigua Guísima y el infierno. La antigua Guísima. Y el infierno. Qué suplica. Oye, ¿de dónde estamos yendo? ¿A cualquier lado, carajo? ¿No puedo hablar? No se puede pasar. Voy a entrar. Dentro. Hay enfermos. No voy a dejar que propagas la peste. Adiós. No voy a entrar haciéndome loco. Voy a hablar si puedo hablar con el hombre. No se... Voy a... Dentro. Adiós. Bueno, no se puede pasar. Me cagano. En el capítulo anterior, bueno, me fui dando vueltas por todo. Vamos ahora con este hombre. La gente honrada duerme de noche. ¿Qué haces en la calle? Nada. La gente honrada duerme de noche. ¿Qué haces en la calle? La gente honrada duerme de noche. ¿Qué haces en la calle? Decía que en el capítulo anterior hicimos... Bueno, fuimos dando vueltas por todo el... mapa. Puesto de Vincent. Mazmorra de la ciudad. Estoy mareando un poquito. Dimos vuelta por toda esa parte de la secta. Y bueno... No... No encontramos más que... Más que, bueno... Algunos baúles y cosas muy interesantes. Bastante interesantes. No hay nada que despreciar. Pero bueno. Nada más. El... 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 Armando debe estar cerrado hasta ahora. Eh, loco, chucho... Guau, guau. La orden de la rosa llamé ante el fuego eterno es nuestra única esperanza. Viste la armadura plateada y lucha por el bien y la solución de la humanidad. Ofrecemos muchos privilegios, incluyendo exenciones fiscales, bienes tomados de terroristas y otros enemigos. Absoluciones gratis realizadas por sacerdotes de alto rango y cursos de entrenamiento. Bien ahí. Infante de la... No sé dónde mierda ir. Hay tanto lugar para buscar que... Bah, estoy un poco perdido. Eso es lo que pasa. Eh, a ver. Claustro de la orden de la rosa llamé ante. Puesto de Vincent. Hospital de San Levióda. No ha querido por ahí. O podemos ir por acá. O sea, vamos por acá. ¿Te has perdido? ¿Quién vive aquí? No respondas una pregunta con otra. Lo diré con otras palabras. ¡Qué cara! Esta es la casa de carnero y no dijo que fuera a venir un mutante. ¡Lárgate! Buah. Puerta a la casa de carnero. ¿Y este quién es? ¿Buscas algo? Ya me marcho. Bueno, un saludo. ¡Muy bueno! Opa, hola, Carmen. ¿Quieres relajarte un poco, guapo? Uf, hay que sí. ¿Solo un poco? Depende. Estoy abierta a sugerencias. Charlemos. Muy bien, empezaremos hablando. Pero cuento con que habrá algo más. Sorpréndeme. El amor es como una pera, dulce y torneada. Intenta describir su forma. No soy poeta, pero sé distinguir un melocotón en cuanto lo veo. ¡Qué encanto! Si seguimos con esta conversación, me apetecerá algo de fruta. ¿Tienes trabajo para un brujo? Unos hombres están molestando a mis chicas. Ocúpate y te recompensaremos. Generosamente. Oh, sí. ¿Dónde puedo encontrarlos? De noche frecuentan tres lugares. Márcamelos en el mapa. Perfecto, ¿qué tenemos trabajo? Me alegro de verte. ¿En Guisima trabajan muchas chicas como tú? Muchísimas, pero soy la más guapa. Sin duda. Me alegro de verte. ¿Ofreces algún entretenimiento peculiar? ¿A algunos clientes les gusta jugar a los dados mientras tanto? ¿Te interesa? ¿Quizás otro día? Me alegro de verte. ¡Qué hija de bulla! ¡Eh! Vamos a jugar una partida de póker. Chicas de la calle. Tengo que ir a tres lugares de los lugares más peligrosos de la noche. Pero primero lo vamos a hacer cuando consigamos nuestra espada de lojete de acero. ¡Ay! Bueno. Tengo un triplete ahí. ¡Bien! ¡Ganamos! Siguiente ronda. Doble pareja. Muy bien. ¡Uh! Estamos... Vamos a doblarla. ¡Vamos! Con todo el flow. Vamos, 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 vamos por un 4, un 5, 4, 5, 4, 5... ¡5! ¡Bien! ¡Full! ¿Full o póker? Póker. No, perdón. No, full. Full es. ¿Perdí? ¡Ay! ¿Qué tenía? ¿Pero qué tenía? No puedo ver... Hermano... ¿Qué era? ¿Mano? Acá hay algo raro. ¿Cómo me cagó? Bien, tengo doble parejas de 1. ¡Qué hoja que es! Sí, mirá. Me arriesgo y todo. Voy a recuperar lo anterior. Sí, me arriesgo. Mirá. Te apuesto a 29. Te apuesto a 22. ¡Mierda! ¿Cuánto estamos jugando? Hoy tengo que ganar. ¿Qué tiene esta? Ah, pero ya tiene 3. ¡Uf! Gáname, a ver. Gáname, dale. Dale que tengo póker. Eh, no, póker no. Eh... No sé, full. Eh, gané 178. Bien. Ya no sé en lo que es juego, pero no importa. Le gané. Ya está, suficiente. ¡Ay, qué lástima! ¿Qué apuesto? Bueno, vamos a ver si... Ay, Dios. Eh, casa de Thaler, el periodista, mazmorra la ciudad. Puesto a Vincent. ¿Qué pasa acá? ¿Estás sorda? ¡Silencio! Uh, hay quilombo, eh. Lárgate, amigo. Deja en paz a la dama. Te apiadas de una zorra. Antes de irte, discúlpate por tus malos modales. Te has vuelto loco, viejo. Lárgate antes de que te raje. Cuando te hayas disculpado, ve a ver al capitán Vincent. ¡Silencio! Dile que eres un delincuente y un canalla. Desenvaina la espada, vagabundo. No mato a gente indefensa. Has perdido tu oportunidad. ¡Va por él! Bueno, se me da mala podrida. ¡Me mataré! ¡Vamos! Bueno, así me la tienen matando. ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Insignia de la salamandra. Ya no tengo lugar para nada. ¡Kubash! ¿Qué será? Otra vez, acá hay otros... Otros maleantes con la prostituta esta. ¡Vete! Estoy ocupado. Largo, te mataré como a un perro. Inténtalo. ¡Agarradlo! ¡Agarradlo! ¡Uy! ¿Osas desafiar a la salamandra? ¡Uh! ¡Cómo te la ponen, eh! ¡Muere tu mierda! Pon uno menos. ¡Fua! ¡Vamos, Geralt! ¡Esquiva! ¡Esquiva que te mata, boludo! Esta espada no sirve ni para vos. Se busca... Se busca... Que sea, se busca espada de chingapaz y sin prejuicios. Información... ¿Qué dice? Kahnstein... ¡Uh! Que hablo como el orto. Se busca espada de chingapaz y sin prejuicios. Información... Kahnstein. Maestro de quimias. Que ya sabemos quién es porque lo hemos ayudado... En el capítulo anterior. Del juego. No en este cap... No en el capítulo anterior que yo hago. Sino en el capítulo... Uno... Del juego. Perrito. Agarro todo después. Contra pieles de lobos. Puedes encontrarla cerca del embarcador de la ciega. Quiere comprar 10 pieles. Perfecto. Los valientes personajes puedan entregar 3 resomas de quínope. Será generosa recompensa. Pregunta al jardinero que trabaja en el hospital de San Levioda. En el barrio de los templos. Para completar este contrato. En la entrada del equipo... Ah, bueno. Tenemos que tener al alquínope dentro del bestiario. Pagaré cualquiera que me traiga la médula de 3 alguls. Deben ser frescas. Kahnstein el alquimista. Alguls. ¿Qué mierda será eso? No sé. Pagaré bien la eliminación de perros vagabundos. Como prueba hay que enterar 6 frascos de cebo de perro. El enterrador. Uy, porque no quiero matar al perro. El orden del error sechamente recompensará a los valientes exterminadores de los anegados. Como prueba de haber derrotado a los monstruos se debe entregar 10 lenguas de anegado al caballero Siegfried de Nestle en el cuartel general de orden. Bueno, tengo cositas para hacer. Demasiadas cositas para hacer. ¿Dónde mierda está la entrada acá? Acá la puerta de la mazmorra. No lo encontraba. ¿Dónde mierda está? ¿Qué hace, locura? Mataste al gallotriz. En nombre del rey Foltest te concedo el perdón oficial. Por fin ha acabado esta estupidez. Coge tus pertenencias del cofre antes de que las venda. Y recuerda el precio por la cabeza del gallotriz. Vincent está ansioso de recibir sus trofeos. Por fin puedo relajarme. Inspeccionaré lo que hemos confiscado. Material de calidad. ¡Así es! ¡Mierda! ¡Es fuerte! ¿Qué es fuerte? No es asunto tuyo. Yo solo... ¡Aaah! ¡Sí! ¿Por qué fue excarcelado el profesor? Tiene amigos poderosos. Que te sirva de advertencia. No molestes a los que son más poderosos que tú. ¿Debería ser como los guardias y soltar delincuentes en cuanto alguien hace sonar una bolsa de monedas? ¡Eh! Sigues bajo vigilancia. Además, fue totalmente legal. Alguien pagó su fianza. ¿Quién era el benefactor? Ni idea. El dinero fue transferido desde el banco enano de Vivaldi. Imposible de rastrear. Déjalo. Podría meterse en un buen lío por hablar de esto. Tengo unas preguntas. ¡Adelante! Si Folt está puesto precio a la cabeza del profesor es que odia a la salamandra. No es oro real. Es financiación privada. Interesante. También se pagan las insignias de salamandras sacadas de los bandidos muertos. Ah, tengo muchos. ¿Quién es el filántropo? No sé quién es, pero el representante del patrocinador pasa las noches en la taberna. Echaré un vistazo. Tengo que ir a la taberna. ¡Aaah! ¡Sí! ¿Estás resfriado? ¡Estás muy verde! No tan verde como para no saber la mejor manera de tomar fístek. Pliega la piel y frota. ¿Dónde? Donde puedas plegarte la piel, Jethro. Se está regando. Si compras fístek a Coleman, en el oso peludo, no le digas que te mando yo. Entonces, algo le podemos regalar a este. Tenemos que comprarle fístek a Coleman. Hasta luego. Bueno, bien. Nivel ganado. Perfecto. Tenemos nuevos talentos. Vamos a hablar con este. Eres libre, pero aún tienes que cumplir la cuarentena. ¿Qué quieres decir? No salgas del barrio de los templos. ¿Bromeas? A los brujos no les quitamos el ojo de encima. He oído que somos todos iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal va la investigación de la salamandra? Paciencia, brujo. Esta noche todo quedará explicado. ¿Puedo ayudarte de algún modo? No te acerques a los almacenes de los barrios bajos. Es un caso complicado y no necesito tu espada... ...aún. Los almacenes. No querrás ir tú solo. Es una operación secreta. ¿Esperas que vaya con un equipo de asalto acorazado y con un corneta? Tranquilo. No soy novato y tengo unos cuantos ases en la manga. Sin duda. ¿Cómo? Da igual. Pásalo bien. Disfruta de la libertad. Y quizá mañana te sirva las pelotas de Javed en una bandeja. Puedo demostrar que he matado al gallotriz. Impresionante. 400 orens de recompensa. Te lo mereces. ¿También os encargáis de los monstruos? Preferiría no desperdiciar hombres en eso. Pago a todo el que mate un monstruo. Tráeme pruebas. ¿Por qué monstruos se pagan las mejores recompensas? Ahora mismo tengo dinero para la recompensa del gallotriz de las cloacas... y de una planta sanguinaria que mata gente en la ciénaga. Las plantas se guinan. Vení para acá, macho. Que no termine de la compra. ¿Qué pasa? Adiós. Ah, chau. Adiós. Bueno, tenemos un par de cositas. Se busca. Ha de hablar con el mensajero enviado del hombre. Uf, tengo un montón de cosas para mirar. Vincent Maze. Las bestias de las cloacas. No, no voy a entrar ahí. Me decía que mis cosas estaban en donde. ¡Ay, mis cositas! Ah, no me entra más nada. Estamos al orto. Las flores... Rosas rojas... Alma de perro enfermar. Ah, muy interesante esa, eh. Ahora no sé cómo hacerlo. Ahora puedo meditar. Soy perista. ¿A qué te dedicas? A todo lo que valga algo. Hmm... ¿Qué va a hacer? Los guardias encontraron una espada de brujo en tu casa. ¿A ti qué te importa? Berengar vino a verte. No es su dichosa espada. ¿Cómo lo sabes? Tengo los otros enseres de tu novio. ¿Los otros enseres? Sí. Lo que no es la espada. Entonces, ¿de dónde sacaste la espada? ¿Qué gano yo con esto? Estás cerca de que te mate. ¿Qué vale? Se la compré a un hombre de la taberna del oso peludo. Descríbelo. Es el jugador de dados más famoso. ¿Cómo conseguiste la propiedad de Berengar? A través de un intermediario. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el oso peludo. Todos están en el oso peludo. Un hombre llamado Coleman. Coleman. El mismo que... No sé si será el mismo que reparte merca. ¿Has oído hablar de la salamandra? Sí, pero no sé lo que quieren esos reptiles. Amfibios. ¿Qué? Las salamandras son anfibios. ¿Cuál es tu relación con ellos? No lo sé. ¿Tratas con la salamandra? ¿De dónde te ha sacado esa idea? ¿Cómo conseguiste los enseres de Berengar? Soy perista. A los ladrones no les pregunto de dónde sacan su mercancía. La salamandra odia a los brujos. Berengar desaparece y todo lo que tiene acaba en tus manos. ¿Lo pillas? No tengo nada que ver con Berengar. Mis proveedores pueden que sepan algo. No sobreviviría si venciera artículos que he ayudado a conseguir. No te creo. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Supondré que no eres tú. Hay que ver. Vaya análisis. Se sudo. Si necesitas más información, ven y hablaremos. Sí, vamos a seguir hablando. Tengo que interrogar a Tyler acerca de la espada de la plata, pero igual como acabó un Wisman. Tengo que ir... Bueno, no puedo hacer dos mensajes. No, misión sospechoso. Voy a hablar con Tyler acerca de su relación con la salamandra. ¿Qué va a hacer? Explícame por qué los guardias te respetan. Hay que saber protegerse. ¿Protegerse? Tanto los guardias como los ladrones me necesitan. Trato con todos y eso me hace intocable. Claro. ¿Qué va a hacer? Vivamos algo. A ver qué tengo acá. Ni hablar, brujo. ¿Qué va a hacer? ¿Juegas? Soy un jugador de póker de primera. ¿Por qué? ¿Quieres jugar? Eres un aficionadillo. Practica antes de volver a molestarme. Qué forro, eh. ¿Qué va? ¿Cómo con a través de los inomes se da? A ver qué vende. Uf. 8-22. ¿Por qué no puedo vender la mierda? Sí, te la vende, tú. Y dame esta. 280. A ver, compréme un par de huevadas. Una es esta. Pero a mí no destructo de los secretos de los brujos robados de Karl Morgan. Contiene fórmula para pociones. Vamos a leerlo. Bien. El libro de la oropéndola. Oropéndola de cinto chile genera resistencia a los venenos. Lobo aumenta la probabilidad de obtener un golpe preciso. Sangre negra caga con los monstruos que muerden o beben sangre. Uh. Ese re va. Y medicina forense. Entre todo acerca del uso de conocimientos médicos en investigaciones criminales. Antes de comenzar la autopsia necesitamos recabar tanta información como sea posible para interpretar las marcas dejadas en el cuerpo. Es bueno saber quién era la víctima y en qué circunstancias encontró el cadáver. Hay que interrogar a los testigos y consultar a los expertos. Una autopsia bien realizada proporciona casi tanta información como hablar con la víctima. Averiguamos cuándo se produjo la muerte, en qué circunstancias y qué pasó después con el cuerpo. También podemos investigar, averiguar mucho sobre el asesino, el objeto usado en el asesinato y el modo en que se utilizó. Un cadáver cortado con un bisturí es como un libro abierto. El que examine los detalles y compruebe la hipótesis lo comprenderá. Eh, bueno, añade una entrada al glosario. Ciencia médica. No sé para qué servirá, pero yo lo compré. Si después lo encuentro gratis, me voy a cortar los huevos. Un minuto. Una poción. Tenemos tres talentos. Eh... Alma de perro infernal. Esta quiero ser. ¿Qué me falta? A ver. No sé qué me falta. Talentos mágicos. Vamos a activar el nivel 2. Grupo. Vamos a darle uno a... Fuerza. No sé. Fuerza. A ver, destreza. Bueno, la tengo para muchos. Desbloquear todos los movimientos durante el combate. Boche. Y ya que está. Nivel 2 de acero. Bueno, nos quedamos así. Tendría que ir a la posada. Tendría que ir a la posada. No sé cuál es la posada. Puesto de Siegfried. No, fin. Oh, fin. Encontré la posada. No la encontraba. O acá hay Vamos primero en el posadero Caramba Espadas a la espalda, pelo blanco ¿Te has escapado de un circo? ¿Tú también tienes experiencia en el circo? Lengua afilada Un buen tipo ¿Qué quieres? ¿A qué vienen todas esas apuestas? La diversión de la gente corriente Dos matones se sacuden Y nosotros apostamos por el ganador ¿Y qué sacan esos dos chiflados? Oro Los espectadores se ríen y los muchachos se desahogan Si algo se tuerce, los perros también cenan Hasta luego Bueno Carnero Estos dos son tipos que tienen venideros ¿Qué quieres, monstruo? Este carnero estaba... No sabes con quién estás hablando, monstruo Una palabra y antes de que cuentes hasta tres Te enfrentarás a una docena de asesinos Están protegiéndole la casa Antes de contar hasta tres, estarás muerto Vaya Hay que ver cómo aúlla el lobezno ¿También muerde? ¿Me vendría bien alguien para unos trabajitos? ¿Me lo pensaré? Vamos a esperar un gatito Carna Sé cómo te encargaste del profesor y de la gente de los hermanos Michelet Te responderé ¿A qué te dedicas? Soy el rey de los bajos fondos Rameras, latrones, asesinos Todos responden ante mí Ven a verme cuando busques trabajo He estado en casa de Zahler Allí encontré unas cuantas cosas de alguien a quien busco Sí ¿Y qué? Eran de un brujo ¿Cómo las conseguiste? Nos las encontramos Tu amigo se metió en un lío y conspiraba con la salamandra Pregúntale a la gente de la ciénaga ¿Dónde encontramos esas baratijas? La ciénaga Caramba, mira quién ha venido ¿Quién eres? Me llaman Coleman ¿A qué te dedicas? Vendo cosas, voy de acá para allá ¿A dónde? A la ciénaga, ¿a ti qué te importa? Solo era curiosidad ¿Quieres comprar? ¿Quieres contratar a un brujo? Bueno, ya que lo mencionas ¿Sí? Hay una casa encantada Aunque es más para un exorcista que para un brujo ¿Fantasmas? Quiero resultados Las sillas han de quedarse quietas Las puertas cerradas Y los cazos colgados en la pared ¿Puedes echar un vistazo? Vale Estupendo La casa está junto a la entrada del alcantarillado Cerca de la puerta que lleva el dique Las corrientes desaparecerían con una buena vidriera Bueno ¿Quieres comprar? ¿Has visto el símbolo de la salamandra? Déjame en paz Pero... Vete 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 Bueno, a ver Sigo habiendo muchas cositas Vamos a guardar ¡Paldito! ¿Eh? ¿Eres un boxeador experto? Te he tumbado a unos cuantos ¿Por qué? He derrotado al gordo Fred Y busco otro rival ¿La gente gorda te cae mal? Sí ¿Has cabreado a judión? ¿Qué nos apostamos? 75 orens Me apunto Uh, me va a costar este ¿Qué piña me puso? Bueno, está Veo doble He ganado Elige Dos botellas de licor de mandrágora Un collar de oro O 150 orens El oro 150 orens Tengo ganas de pecar ¿Con quién puedo? Hola ¿Te apetece comer algo? O vienes por otro motivo ¿Qué otro motivo? Hay una cama muy cómoda ahí atrás ¿Qué va a ser? ¿Te has decidido? Sí, vamos ahí atrás Vamos ahí atrás Era una broma Mi hombre me arrancaría la cabeza Si me fuera contigo ¿Y si nos arriesgamos? No Hace poco me dio tal paliza Que se me cayó un diente ¿Ha pasado algo interesante por aquí? Unos se pelean Y otros apuestan por el ganador A veces acuden a los visitantes Un aburrimiento Adiós Saludos, señor Saludos ¿Quién eres? Un limpia botas Le limpio el barro de sus botas Por dos horas ¿Es la primera vez que viene a Wittima? Sí, háblame de la ciudad Tenemos algunos problemas graves Hay una cuarentena por la peste Las ardillas se enfrentan a la orden Hay monstruos por centenas Nos enfrentamos a bandidos Como cantó un bardo Wittima es como un burdel en llamas Háblame de la peste La peste obligó al rey a decretar una cuarentena Que a su vez hace sufrir a los mercaderes Han aislado a la antigua Wittima Por desgracia aquí la gente empieza a enfermar Y los enfermos acaban en el hospital de la vioda Me interesan los bandidos Algo ocurre Actúan con eficacia y brutalidad Sobre todo de noche Su objetivo no está claro ¿Qué hay de la orden y de las ardillas? Los escoyatel actúan como guerrillas fuera de la ciudad La orden de la rosa llaveante Sustituyó a las fuerzas especiales Cada día se acrecienta el odio hacia los no humanos No hace falta ser adivino para ver que pase algo malo Busco trabajo para brujos No te costará nada encontrar trabajo Pregunta a los mercaderes También hay problemas en el cementerio ¿Algo que merezca la pena ver? Tenemos mercaderes Un alquimista Un hospital grande No hablas como un limpia botas Todos tienen secretos de familia Deje que le limpie las botas Ya le he aburrido bastante Ahora mismo Por fin El brujo Geralt responde a mi llamada Volveremos a vernos Vuelvo a necesitar tu ayuda ¿Con qué? Un asunto grave Algo que podría ser un hito alquímico Relacionado con tu profesión Sigue Lo siento Me he despistado No 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 Bueno gente A ver Vamos a hacer una cosita porque Me costó un poco llegar hasta esta punta Esta parte por decirlo así Estoy jugando hace rato Por lo menos un maritito Hicimos un par de pociones Esta es la que yo quería llegar Que esta La alma de perro infernal Lo que hace es darme un talento de plata Al beberla Así que lo vamos a hacer ahora Y eso nos dio Un talento de Un talento de Plata Muy útil Muy útil También me he dado cuenta que Utilizando la ¿Cómo sería la palabra? Gaviota blanca Activamos para hacer un montón de otras pociones Yo la verdad que estaba un poco perdido en ese sentido La verdad que no estuve dando mucha bola A la alquimia del juego Y bueno me he enterado de eso Así que ahora ¿Qué me queda? Mejor dicho No es que me queda Si no lo que vamos a hacer es Voy a dejar el capítulo de acá Porque me Me patié todo el mapa Completo De punta a punta Para buscar cosas Lo único que no entré fue al cementerio Que No sé En qué momento vamos a ir Pero supongo que será en algún capítulo próximo Pero digo Me faltó Mejor dicho Yo estaba haciendo la misión esta De Salvar Va Proteger a las Chicas estas de la calle Por De los bandidos Y este Me estaban Me faltaba una nada más Y bueno Pero bueno No llegué Así que bueno Tengo un montón de cosas para hacer Eso es un despelote Así que bueno Vamos a ir haciéndolas A medida que vayamos jugando Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Ya saben Like, favoritos, comentarios Di like si no te gustó Y nos vemos en un próximo capítulo de The Witcher Un saludo grande Chau chau